Hay una ciudad Hay una ciudad Más bien es un pueblo fantasma No existe la ley Todo se consume en la nada Los jóvenes desaparecen Sobreseguida es la causa Todo queda sin explicación Tanta injusticia en mi ciudad El mundo crece en desigualdad Muchos se han ido y no volverán Pero el recuerdo siempre estará Más bien Más bien es la justicia Pregunta el niño en la casa Alguien le responde Es solo una fea palabra Regalan mucha ilusión También mucha esperanza Pero está llena de corrupción Tanta injusticia en mi ciudad El mundo crece en desigualdad Muchos se han ido y no volverán Pero el recuerdo siempre estará La gente no olvidan La gente no olvidan Que hay que luchar Para poder saber la verdad A paso firme Caminarán Pero rendirse Pero rendirse Nunca jamás No 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!